Al COVID ya lo estamos olvidando. Hace poco más de dos años se empezó y al parecer todo indica que ya se va a acabar, afortunadamente. Por lo que podríamos decir que estamos en los finales de la última gran pandemia de la historia. Pero, ¿cuál fue la primera? What's up, students? Yo soy Joshua, estudiante fanático de la historia, para los que no me conocían. Y hoy vamos a hablar de la primera gran pandemia que afectó a la humanidad de la que se tiene registro. ¿Quieren saber cuál fue y cuándo ocurrió? Bueno, pues continuemos con la explicación. Voy a comenzar explicando que hubieron varias enfermedades que se volvieron epidemias y que fueron registradas en la historia antigua. Pero hubieron dos en particular que estuvieron a nada de convertirse en una gran pandemia. Por esta razón considero justo hablar de estas dos enfermedades ya que nos ayudarán para después. Antes de que hablemos como tal de la primer gran pandemia que hubo en la humanidad. Así que comencemos. La primera fue una epidemia de la enfermedad de tuberculosis, la cual todavía sigue afectando a las personas en la actualidad. Pero desde el siglo V, Hipócrates señaló a la tuberculosis como la enfermedad más mortífera que había en ese entonces. Y como digo, nunca se logró convertir en una gran pandemia. Y es que a lo largo de toda la historia hubieron muchísimos rebrotes, iniciando por la edad antigua. Y cada rebrote sí afectó significativamente a la población. Por ejemplo, hubo un rebrote en la edad media, donde el médico Orelio llamó a la enfermedad la gran plaga blanca. Y los enfermos eran desociados ya que prácticamente su muerte era inevitable. Y en el siglo XIX hubo otro rebrote, pero ahora en Estados Unidos, la cual fue considerada como la primera enfermedad mortífera de la historia del país, de Gringolandia. La segunda epidemia fue la plaga de Atenas, que apareció alrededor del 430 antes de nuestra era. Y quedó registro de esta enfermedad gracias a Tucides, que la describió en su libro Historia de la Guerra del Peloponeso. Esta plaga se propagó desde Grecia a Egipto, Etiopía y Libia. La plaga de Atenas, también conocida como la peste de Gina, era muy mortífera, provocando la muerte en solo 7 días, debido a que provocaba una incontrolable diarrea. Muchos creen que era un tipo de tifus, pero no quedaron registros bacteriológicos consistentes como para comprobarlo. Ahora sí, vayamos con el platillo principal de este video, que es la primer gran pandemia de la historia. Todos conocemos la pandemia de la peste negra que mató a medio Europa en el siglo XIV. Y si no lo conoces, aquí tienes un video. Pero lo que no muchos saben, es que hace más o menos un siglo atrás de esa, hubo otra pandemia igual de mortífera. La llamada la peste de Justiniano. Vamos primero por un contexto histórico para ponernos en situación. El reino o imperio de Justiniano estaba en una excelente situación. Apenas hacía 10 años atrás estaban a nada de derrocarlo, bajo una rebelión popular conocida como la revuelta de Nica. Pero logró reconquistar las tierras de Italia y el norte de África. Que en su día pertenecieron al imperio romano. Después se las habían arrebatado. Pero Justiniano las había recuperado otra vez. Y ojo a este dato. Y es que esta metrópoli que Justiniano gobernaba, tiene una población entre 500.000 y 800.000 habitantes. Y así es como podemos pasar a lo siguiente. De repente la población se comienza a enfermar de una extraña plaga. La cual tenía como principal síntoma el crecimiento de bubones a la persona que lo padecía. Tenemos registro de esta enfermedad gracias al historiador Procopio de Cesaera. Que justo había llegado a Constantinopla cuando empezaba esta pandemia. Vaya suerte. Recordemos una de las epidemias que les mencioné anteriormente y es la plaga de Atenas. Y es que de los escritos que había hecho Tucides de esa plaga. Bueno pues de ellos se inspiró este Procopio para hacer los suyos. Pero de esta nueva plaga. Procopio en todo momento intentaba hacer una descripción analítica de la enfermedad. Sin caer en especulaciones religiosas. Por lo que dejó unos escritos bastante valiosos. Una de las cosas principales que observó Procopio. Era que aquellos que tenían la enfermedad. Y ya tenían los bubones crecidos y maduros. Si se entrenaban bueno pues tenían una gran probabilidad de sobrevivir. Sin embargo si los bubones se mantenían turgentes e intactos. Pues la probabilidad de morir era mayor. Algo que también documentó Procopio es que esta enfermedad mataba entre 5.000 y 10.000 personas por día. Y tal vez aquí exagero y no era del todo real. Porque si hubiese sido así se acaba la humanidad. Pero esto reflejaba el pánico que se tenía sobre esta nueva y muy mortífera enfermedad. Constantinopla como se es bien sabido. Era una de las ciudades y metrópolis más importantes de ese momento. Y todos sus cementerios estaban en las afueras de la ciudad. Pero cuando se descontroló la propagación de la enfermedad. Las autoridades se vieron impotentes. Por esta situación Justiniano requiso tumbas privadas. Para llenarlas a rebosar de cuerpos que habían sido amontonados en fosas comunes. Pero aún así no fueron suficientes para deshacerse de todos los cadáveres. Entonces se comenzó a excavar en donde se pudiera. Incluso se comenzaron a rellenar las torres de las murallas con los cadáveres. También se lanzaban por alcantilados esperando que las mareas los arrastraran. Y se hicieron otras tantas medidas desesperadas por deshacerse de todos estos cadáveres. Llegó un problema que puede que no sea peor al que ya se estaba viviendo en esa situación con la enfermedad. Pero tampoco lo hizo más agradable. Y es que cuando el viento soplaba el hedor de los muertos era insoportable. En esta pandemia del COVID muchos lugares muy concurridos como lo eran las calles de Nueva York. Se vieron vacíos cuando inició la cuarentena. Y algo similar ocurrió en esta pandemia de Justiniano. Era la vía Mese. La arteria principal de Constantinopla con 25 metros de ancho. Esta vía atravesaba toda la ciudad y siempre se veía muy concurrida por tiendas. Las cuales vendían cualquier tipo de mercancía bajo los grandes pórticos. Y claramente concurrida también por muchos compradores. Pero en esos días se dice que estaba tan vacía. Que traía una verdadera imagen apocalíptica. Donde la población humana ya había desaparecido totalmente. Porque ningún alma, ningún ser humano pasaba por esa vía. Llegamos a una parte muy increíble de esta historia. Y es que el propio emperador Justiniano cayó enfermo de esta enfermedad. De manera muy grave comenzando a circular el rumor de que ya no la contaba. Y había que ir buscando otro emperador. En aquella situación su esposa la emperatriz Teodora. Acusó a los generales buses y al gran Belesario. De conspirar contra su esposo para hacerse del trono. Y entonces utilizando las mismas palabras de ese momento. Hubo un milagro que hizo que Justiniano se lograse curar. Y por ende que se salvara. Y así estos dos generales perdieron sus cargos oficiales. Buses fue encerrado en una mazmorra. Por dos años sin siquiera poder ver la luz del día. Mientras que Belesario fue desposeído de sus bienes. Recordemos a Procopio. Que nos dejó un texto muy objetivo. Describiendo exactamente lo que se estaba viviendo a causa de esta enfermedad. Pero no hace falta en este tipo de situaciones y circunstancias. Gente que relacione este tipo de enfermedades. Con algún castigo divino. Y algo diabólico. Como actualmente sigue ocurriendo. Vaya. Y pues ese era el caso en esta situación. De que era una enfermedad diabólica la que estaba operando. Como un acto de venganza por parte de Dios. Enfurecido por los pecados de la población. Y es así como se llegó a recurrir a magos. Que preparaban ungüentos con polvos. Procedentes de los sepulcros de los santos. Incluso hay una anécdota protagonizada por el historiador y obispo Gregorio de Tors. Que se dijo que había curado a un muchacho que le había hecho beber agua. En la que había mezclado cenizas extraídas de la tumba de San Julián Martir. Si no murió por la enfermedad moriría de una infección cañoncísima. Y así la enfermedad causaba entre la población miedo e histeria. Muchos gritaban desesperadamente que solo la intervención de las apóstoles podían salvar la ciudad. La gente se comenzaba a refugiar en las iglesias donde morían por montones. Llegando por el final de esta enfermedad solo queda decir que se terminó expandiendo a Etiopía y Egipto en el año 541. Desde ahí remontó a la costa de Levante y al año siguiente devastó Gaza. En el año 542 atacó Jerusalén, Antioquía y muchas más ciudades del imperio bizantino. ¡Wow! Cambio de iluminación. Y ahora pasemos a las consecuencias. Bueno más bien las desastrosísimas consecuencias. Y es que sería poco decir que solo se cayó la economía. La economía prácticamente se deshizo casi casi tocando el infierno. Como el ángel de la independencia en el terremoto de 1957. O peor, ya les digo yo. Y es que el número de los muertos superó al de los vivos en edad de trabajar. O sea que ya no quedaban muchos trabajadores. Y los que quedaron se les subió el sueldo de una forma exageradísima. Lo que provocó una gran inflación que duró decenios. A pesar de que el comercio y los intercambios se habían paralizado. Se adoptaron medidas de emergencia para que el aparato administrativo del imperio no quedase afectado. Y se intentaron llenar los vacíos legales. Causado por el vertiginoso aumento de muertes imprevistas. El emperador promulgó una ley. En la que estipulaba los derechos y deberes de los herederos de quienes morían sin testamento. Incluso aún tenían que pagar las deudas contrarias por sus progenitores. Todo esto para intentar apoyar a los banqueros y prestamistas. Las tropas del imperio se vieron debilitadas y prácticamente extintas. Por lo que todos los territorios que se habían conquistado con tanto esfuerzo. Pues los fueron perdiendo rápidamente los siguientes años. Tan solo con 4 meses, 4 meses de estancia en Constantinopla. La peste, la enfermedad, se fue en el otoño del año del 542. Dejando un saldo de un 40 a un 48% de muertos. Y ojo, solamente en esta ciudad. En los dos años siguientes, la enfermedad acabó con 4 millones de personas alrededor de todo el imperio bizantino. Y recordando al gran Procopio de César era el que ayudó muchísimo en esta historia. Lo último que describió en sus escritos es que la humanidad estuvo a punto de desaparecer. Después de todo esto, he de decir que la enfermedad seguía regresando constantemente por los siguientes dos siglos. Sin embargo, ya para nada con la fuerza que había tenido la primera ola. El último brote se desató en Nápoles en el año 767. Y después de este brote, la enfermedad se fue y desapareció sin dejar ningún rastro aparentemente. Durante 6 siglos, hasta que llegó el año de 1347. Y ya todos conocemos la historia de la peste negra. Muchos historiadores creen que por el evidente debilitamiento del imperio bizantino debido a esta enfermedad, es como los reinos bárbaros lograban expandirse por toda Europa. Dando así por terminada la era de la antigüedad e iniciada la Edad Media. Vaya, esta pandemia fue una línea divisoria entre dos etapas de la historia. Algo muy curioso porque la peste negra después también fue una línea divisoria entre la Edad Media y el Renacimiento. Recordemos que hemos llegado al final de esta historia algo muy curiosa. La que es considerada la primer gran pandemia que afectó a la humanidad. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. Y si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su like, su suscripción y activando la campanita. Para no perderse ningún nuevo video. Se los agradecería demasiado. Por esta semana sería todo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Y como repito, no se convirtió como tal en una pandemia nunca a lo largo de si... Y hoy vamos a hablar de la... Es que vi ahí un vecino medio raro que me echaba ahí un... Ok, nada.